¿Proyecto Gol no es el asunto de CONCACAF, de FIFA? Sí, pero Proyecto Gol es un... no de CONCACAF, más bien es de FIFA. ¿Por qué en México no hay... FIFA, a ver, ahí te va. Le llaman Proyecto Gol en lugares subdesarrollados futbolísticamente, digamos en instalaciones, les hacen un apoyo económico a la Federación Internacional de Fútbol para que crezcan en campos de entrenamiento, tengan una casa club correcta, donde puedan estar concentrados los futbolistas, etc. Un poco lo que sucede con el CAR de México, pero este CAR en México era de Alejandro Burillo y después con la deuda por cuando se fue en la Atlanta a la segunda división y que tenía que pagar una fianza y que no la pagó y que sí la pagó, en fin, se mantuvo en la primera división, no pagó maldito el dinero que debía. Entonces se lo dio en prenda, digamos, a cambio. Lo de México es propiedad privada. Eso es propiedad privada, porque tiene dinero. Antes lo fue y lo es ahora, porque hay dinero. Como un CAR, digamos, es como el Centro de Alto Rendimiento de Costa Rica, le llaman Proyecto Gol porque la FIFA puso de los 18 millones de dólares que tiene el costo de este lugar, puso dos nada más. O sea, los ticos tienen lana, no es como Tierra de Tobago. Tierra de Tobago se robó todo el señor Warner. O sea, hizo el proyecto gol, los 2 millones de dólares se los embolsó, puso una méndica canchita, le empastó y vámonos. Pero bueno, entonces a Costa Rica, digo, bien por sus gestiones. Le regalaron los chinos este estadio que está aquí atrás de nosotros. Sí, sí, sí. Un estadio olímpico muy, muy bonito. Seguramente usted se ha seguido los partidos, lo conoce un poco, pero es olímpico. Y ahora también les dieron dinero para que hicieran su proyecto gol. Que tiene canchas de fútbol rápido, de fútbol 7, de fútbol playa, de campos empastados artificiales, empastados naturales, obviamente. Y tenemos hoy un recorrido de manera exclusiva. Pudimos lograr ingresar a los lugares que pocas veces se ven en una transmisión de un previo de un partido de fútbol o realmente una cobertura de una eliminatoria mundialista. Pudimos entrar hasta los cuartos, las habitaciones de los futbolistas. Cómo comen, cómo llega Brian Ruiz a comer el menú que utilizan los futbolistas. Dónde están los gimnasios, cómo es la charla táctica, en dónde se hace. Todo esto, Luis Castillo estuvo inmerso este día allá en el proyecto gol. Así que vamos a verlo y ahorita lo comentamos. ¿Qué nos puede platicar? ¿Cómo inicia este proyecto gol con esas extraordinarias instalaciones que tiene la Federación de Fútbol de Costa Rica? Bueno, esta es una ambición de uno de los directores que estuvo hace 10 años, 12 años, cuando inició los proyectos gol a nivel de FIFA, que empezaron a promover y ver cómo cada federación se iba haciendo sus instalaciones. Pues aquí el Comité Ejecutivo tomó la decisión de poner en práctica un proyecto de buscar recursos y así empezó el proceso hace 8 años. Primero las canchas naturales, hay dos canchas naturales, bastante con medidas internacionales. Tenemos una cancha sintética con medidas internacionales, una cancha sintética Fútbol 7, una cancha Fútbol Playa, porque aquí albergamos todo lo que queremos tener, todas las disciplinas nuestras albergadas a la federación, pues que estén con nosotros. El día de hoy, gracias a Dios, pues ya tenemos un 80% de las instalaciones, faltándonos simplemente lo que es el restaurante, zonas de entretenimiento y el gimnasio Fútbol Sala, que es un gimnasio también bastante impresionante. Calculo que van a dar 18 o 20 millones de dólares, en este momento llevamos invertidos 14 millones y medio. Hoy estamos clasificados y estamos clasificados gracias a tener una instalación donde el entrenador y sus jugadores, pues se sienten a gusto de estar en estas instalaciones. Acá duermen, almuerzan, comen, hacen la parte de entretenimiento y realmente eso nos ha ayudado a tener un grupo bastante compacto. Otra parte del proyecto Gol es un minicampo de golf, don Juan Carlos. Correcto, bueno, estas son las partes de distracción que tienen que tener los seleccionados nacionales. Yo creo que es importante que no estén solo metidos en el fútbol, sino que tengan algunos momentos de dispersión. Entonces, antes que les hicimos un campo de minigolf, nueve hoyos, yo creo que no es solo el fútbol, sino también ellos tienen que tener otro tipo de cosas. Ahora, si Dios quiere, en el restaurante y lo que vamos a hacer es el centro de entretenimiento, van a dar sus mesas de pool, su billar, sus futbolines, para que la pasen lo más amena posible aquí trabajando en el proyecto. ¿De los seleccionados a quién más le atrae la atención el golf? Bueno, aquí uno de los que insistió mucho fue el profesor Pinto y Pablo Juancho, que les gusta estar, que es de la parte de los técnicos, y ya ellos poquito a poco van metiendo a los jugadores. Pues tiene su ciencia, yo nunca he jugado esto, pero dice que tiene su ciencia y la verdad que para el jugador le ayuda mucho una concentración. Platícanos, don Juan Carlos, en esta área encontramos el hotel prácticamente recién estrenado. Correcto, el hotel tiene prácticamente, se inauguró en diciembre del año pasado, pero vamos a cumplir el año. Esto nos ha dado pues un buen auge a la federación, aparte de que nos ha hecho un buen auge económico. O sea, yo creo que es el lugar ideal para cualquier selección nacional, estar en este hotel, cuenta prácticamente es un hotel cuatro estrellas, tiene todas las comodidades que ocupan, tiene hasta sistemas solares, porque nosotros queremos también estar acorde con la ecología. Yo creo que eso es lo importante de tratar de mantener un hotel de estos y tratar de tener instalaciones dignas, pues para que las diferentes selecciones, no solo la mayor, la absoluta, sino que también las menores, puedan estar con nosotros también compartiendo y puedan desarrollarse de la mejor manera. Y parece que les ha traído, como decimos, suerte, porque a partir de que inició el hexagonal, se concentraron acá y ya están en el mundial. Correcto, bueno, esto es de lo que todo entrenador supongo que desea, tener unas instalaciones que tengan todas las comodidades, pero la realidad es que él se ha sentido pues alegre de estar trabajando acá, y como le decía al inicio, pues es una economía muy fuerte para la federación, o sea, nosotros gastábamos 400, 450 mil dólares en hotelería interna, que para nosotros es mucha plata, y la realidad es que esto le ayuda, pues mucha ventaja le da a la Federación Costarricense de Fútbol. Y estamos justo en donde la selección costarricense comerá hoy, con parte del staff de la selección de Costa Rica. ¿Nos puede platicar qué es lo que va a comer hoy los selecciones nacionales? ¿Cómo yo gusto, señor? Sopa de res. Sopa de res. Arroz blanco. Garbanzos. Garbanzos, señor. La salsa de tomate. La salsa de tomate. Salmón crocante. ¿Y? Y el lomito. El lomo. El lomito de res. ¿Cómo es la convivencia con los jugadores aquí ustedes que están? Muy amena, ellos son gente muy especial, son muy educados, son gente muy especial, es activa y todo el comité, el organizador de toda la actividad es muy excelente. Excelente, perfecto. Mira, aquí estamos viendo rápidamente como viene Brian Ruiz, parte de los jugadores que van a iniciar la comida aquí de la selección costarricense. Aquí estamos viendo como ya en cada uno de los jugadores, después del entrenamiento matutino, cómo se van acomodando. Y así de esta manera van llegando, aquí están las ensaladas. Y de inmediato a comer, así que nos vamos a, vamos a seguir con este recorrido del proyecto Gol, justo aquí en este momento, cuando la selección costarricense se prepara para comer. ¿No hay odio contra los mexicanos, como se ha mencionado, de que el costarricense odia al mexicano? Pues viera que no, por lo menos en lo personal, tengo muy buenos amigos de empresas mexicanas, que son las que nos ayudan acá, porque yo creo que todos somos hermanos acá, yo creo que aquí no se debe de hacer distinciones, si uno es chino, uno es mexicano, uno es estadounidense, unos costarricenses, pero la verdad es que aquí siempre hemos apreciado bastante a la gente que nos visita acá. El caso de ustedes, que están hoy por acá, que pueden ver lo que nosotros tenemos acá en Costa Rica, que me decía alguno de ustedes que esto, pues a veces es difícil en otras federaciones. Bueno, acá nosotros estamos siempre con las puertas abiertas. Y justo acá, desde este búnker del proyecto Gol de la Federación Costarricense de Fútbol, el equipo Tico ya descansa para poder enfrentar el próximo martes a la selección mexicana en el último partido del hexagonal rumbo a Brasil 2014.